...debe callarse. Chapoteado, ¿eh? Sí, es verdad, pero fíjate también sobre la derecha del ataque de Independiente. Ahí también ya está bastante marcado. Señores, se viene Ambrogio, tiene el primero, va. Tiene el primero, va, Ambrogio. ¡Aaah! Ya, así de esta manera. Independiente 1, Ignacio Ceno. Muy corrida la defensa de Gimnasia. La pelota fue de derecha a izquierda. No estaba agarrido, muy cerrado. Mondino y Meritielo muy juntos. La tiene Ambrogio, 3 contra 3. Va el zurdo, enganchó, la metió para Coronel. Tiene el segundo, Quiroga. ¡Aaah! Era para Quiroga. ¡Claro! Era para Quiroga, se lo pierde Coronel. Señores. Lo que son los de más experiencia, que los laterales tomen la marca. Semile Vidal, está el segundo, Vidal. ¡Aaah! ¡Aaah, señores! ¡Diovine! Este es Coronel. Va Coronel. Atención, viene Maidana. A ver, centro que va pasado. Quiroga llegaba. ¡Maidana, que quiere! Señores, afuera. Todos en el área para buscar. Viene Maidana también. A ver, llegará al centro. Va Quiroga, que empujaba. ¡Aaah! Y estaba con marca, eh. No es que no lo habían marcado. No es que lo descuidaron. No hubo cortina. No hubo nada raro. Es más, lo estaban abarrastos del cuello. Le habían cruzado el brazo izquierdo por arriba del cuello. Así todo Quiroga se... Sí, la tribuna, eh. Ni hablar, mirá, mirá. Fino quieto. ¡Mira! Su cronómetro, comisaria. Señoras y señores. ¡Independiente! Ha ganado el clásico. Mendozino Independiente. Rivalavia. Sigue en la Copa Argentina.